Un modelo de financiación autonómica que merece una reflexión precisamente en clave de servicios públicos fundamentales. Pues como venimos denunciando, su dotación no alcanza siquiera a cubrir el gasto de estas tres consejerías sociales. En 2014 las entregas a cuenta del modelo se han quedado más de 440 millones de euros por debajo.